Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de The Walking Dead y vamos a continuar donde lo dejamos en el último episodio sí, después de tantísimo tiempo, creo que fue más de un mes que estuve sin subir videos, vuelvo de vuelta y bueno, vamos a ver qué pasa si escuchan un pequeño sonido de fondo es el ventilador porque me estoy cocinando, hace como 30 grados de calor estoy sin camiseta, porque si no me voy a asar acá dentro así que bueno, vamos a ver qué pasa porque ni siquiera me acuerdo dónde habíamos quedado si te soy sincero ah, ok, en capítulo 2 bueno, vamos a ver qué pasa a ver episodio 2 una casa dividida el episodio anterior te lo dejo en la descripción para que lo veas si no lo viste porque ni yo me acuerdo qué había pasado ¿Alvin creo que era el pelado que se murió? ¿Dónde están? Ah, no, Pete era hemos sido atacados Pete era el pelado está un poquito nerviosa la doña ¿Cuántas ganas tenía de jugar? ¿Puedes, por favor, ver a Sara? A Sara, ok, ok, ok ¿Puedes confiar en mí? Sí, sí, sí No, ok, ok, ok Bueno, nos tenemos que cuidar a Sara Y estos dos van a buscar a los que quedaron afuera. Así que vamos a ver qué pasa. ¿Qué? ¿Qué pasa? Lo encontré dentro de la casa. Había todo tipo de cosas viejas. Es tan genial. Pregue uno de mí. Vamos, pregue uno de mí. Ok. Vamos a seguirle el juego. Ok, estoy listo. Pero qué fotógrafo, papá. Yo no puedo recibir. ¿Dónde está mi papá? ¿Tu papá? Creo que le tengo que contar. No te lo contaste. ¿No? Está en problemas. Oh, Dios mío. ¿Qué ha pasado? Pete está muerto. Pete está muerto. Vamos a decirle la verdad. ¿Para qué le vamos a ocultar? Lo siento. Solo tengo que... Bueno, parece que ya se despejó. Bueno, parece que ya se despejó. Es demasiado peligroso. Es demasiado peligroso. No, no, no puedo. Todo es peligroso. Tengo que saber, Sandra. Deberías dejar a tu padre enseñarte. ¿Qué debería de mirar? ¡No hagas eso! ¡La... ¡La de la de la de! Perdón, perdón. A ver... Está re loca esta. ¡Hey, veaz! Ok, volvieron. Volvieron, volvieron. antes de bajar voy a ver por acá ¿no me deja? ok bueno, tenemos que bajar eso no será un walker, ¿no? un caminante de estos hace un rato quise grabar LOL pero los servidores van como el orto así que dije, bueno hace bastante que no subo The Walking Dead me lo paso bastante bien así que voy a grabar algo ahí afuera hay alguien no sé quién mierda es no era, no es el negro el esposo de la chabona de la negra que se fue ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? no me acuerdo ¿quién es? no puedo respirar se me va a morir de asma esta esto es todo un curtida una curtida, papá ¿quién eres? ojo, tiene un arma ¿cuál es tu nombre? vamos a leer la mano no me fío mucho pero todas las visitas son bienvenidas porque estamos en un apocalipsis que mierda, ¿quién es el que te matará? silencio está hablando de nuestros compañeros el español no será Carlos porque Carlos es un hombre muy típico de España y supongo que la niña más alta que yo hará referencia a la sara esta a la hija del Carlos el anciano era supongo que será el negro que ahora mismo no me acuerdo el nombre el esposo de la mujer que estaba en esta casa hace un rato que se fue vamos a borrar el pulchizo por si se pasa de vivo ¿por qué se fue? oh, lo voy a tomar ok, este chabón no parece que nos quiera hacer daño y esta no sé por qué se esconde no entiendo por qué se esconde se asustó cuando vino uy, la va a ver eso no hay nada Cuidado Yo iría atrás de ese chabón No entiendo por qué Le tiene miedo Sara A este tipo Dejo que lo conocía Pero no recordaba por qué De dónde, perdón, no recordaba de dónde lo conocía Está re duro ahí abajo A mí me da un poco de miedo En parte porque si se escondió es por algo Se ve así No me decía que ser rudo No podría simplemente dejarlo aquí Con un buen espíritu Si alguien estuviera enfriando, ¿verdad? Claro ¿Quién es esto? Pero si yo no dije eso Quise agarrar la foto No hay idea de quiénes son ¿Cómo es? Eh, la verdad Mucho no A ver No sé a qué quiere llegar ¿Cómo se puede confiar en ellos? Bueno, creo que me has confiado Llego 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 Que puedo salir de mí Pero espera ¿Quién eres? ¿Quién eres? Tú tienes una verdadera buena día ¿Qué pasa si vuelve? ¿Qué pasa si vuelve? Bueno, qué sé yo Mal tipo, no parece Si vas a entender por qué le tenía miedo De esta Sara Al chabón Tenemos que encontrar a los otros ¿No podemos ir fuera? Clementine Sara Estabas con Nick, ¿verdad? Tenemos que ir a encontrarlo Un hombre con él ¿Qué? ¿Qué le dijo? Alguien vino al cabrón ¿Qué? Clementine habló con él ¿Y tú solo abriste la puerta para él? Calma, Rebecca Calma, ¿no? ¡Soy calma! ¡Tú calma! ¿Qué supongo que yo? Uy, está nerviosa la negra He dicho que no abrir la puerta para a nadie ¿Se dice su nombre? ¿Se dice lo que su nombre era? Eh, George, creo que era, ¿no? Maybe it wasn't George You know damn well where it was Eh ¿Se dice su nombre? Se dice que su nombre era George ¿George? Eso es lo que le dijo Look, Clem, solo diganos lo que se veía ¿Qué se veía? ¿Se suena diferente? Él tenía un moustache Like mine Or more like Alvin's Um, it was Droopy He talked about you, Dad You're not gonna hurt anyone, are you? Of course he won't, Sarah Now, your dad's the nicest man I know Which is why He's not gonna do anything crazy Or Not nice Right? You know, these are bad people, sweetie They will do or say anything to hurt us Now, what do you think? Did it seem like he'd be coming back? He saw a picture, Henry A picture? What were you doing taking pictures? Carlos What? You need to go there You're scaring your daughter I took the picture It's my fault No, I asked her to It's my fault Sarah He was scaring We were lucky He wasn't expecting to find us Clementine must have surprised him She hadn't been there Well, he was too smart to stick around But he'll be back with the rest We don't have much time But we don't have much time Everyone pack up We're moving now Alvin, wait A lo mejor solo le confían Porque es un desconocido ¿Dónde vamos? Eh... ¿Dónde vamos a ir? Carver, ok Carver, ok We have to leave Bueno, tampoco me voy a negar Estar con ellos Look, we've got to find Nick On our way out of here You know where he was, right? Yeah Alright Everybody grab your stuff Let's hit the road And you said it was just up here Yeah Just a little ways Hey, Clem Sorry if I gave you some shit back there I'm just a little on edge I still don't like what you did Sneaking around on us And taking advantage of your hospital But I know you were in a tough spot It's okay If it's not you I'm yelling at lately It's Alvin And then I'm in real trouble I can handle it I'm not a little kid I felt the same way When I was your age My dad was always giving me shit And I always thought Even if you had your age When you had the age of Clementine There was no Apocalypse Zombie So that's the end of us None of us would make it on our own Sometimes it's hard Knowing just how dependent I am on everyone I'm not used to that I'm not comfortable with that I'm supposed to be a mom soon I guess I need to work with my patience Alvin and I still don't know What to call her Or him If that man gets his wish God help me Any ideas Clem Ya te gorda Ah mira ahí adentro Estábamos con el chabón There That's where we were Le partió el melón a la mitad No pero Nick se fue a la mierda Va al menos se puso a distraer a los zombies No estará mordido ¿No? A ver un segundo Un segundo que me están llamando Bueno perdón Estoy de vuelta Pasa que me estaba llamando Mi mamá justo Así que bueno Vamos a ver que pasa Pero para mí que el chabón A ver Para mí debe estar mordido O está acá adentro mordido O se fue a la mierda No creo que se haya quedado acá Uy esa cara ¿Qué pasó? ¿Está mordido? Decime que no No Está bien El Nick No estará mordido este ¿No? Pete está muerto No sé Tengo que irse a mover Ok La ganga Carver Ha aparecido ¿Puedes hacerlo? Sí Sí Vamos Ok Me sigo preguntando ¿Qué hubiese pasado Si hubiésemos salvado a Pete? Supongo que la pierna Se la cortaba No te preocupes por ello No te preocupes por ello No te olvidaré Uy este chabón Debe estar mordido Para mí que está mordido Ese loco Salvo mi vida ¿En serio? Sí Siento Estoy preocupado por ese niño No te preocupes por mí ¿Puedes con ella? ¿No te preocupes con ella? Claro Tengo que irse a Christa ¿Puedes? Tengo que irse a Christa ¿Tengo que irse a Christa? Ernesto ¿Demzentos a la vista? Sí Así ¿Puedes? Des Ahora, te preguntarás No te preocupes con ella con nosotros ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos, vamos los pibes Uy Ese Nick va muy Muy despacito No se yo, eh Cinco días después Ya llegamos a la montaña, no? Ok Ok, ok, lo tengo que mover El puente Una casilla es eso, no? Siguiendo el camino, por abajo no hay nada más Ok, la montaña está arriba Primero esto, que son las tresillas Y acá la cabaña Y acá la estación esta, la cabaña Podemos tardar más, pero es más seguro Creo que es una buena idea No he dicho que es una buena idea Pero es mejor que riscar a todos ¿Qué es tu plan? Clement, puedo cruzar de la luna y de la luna Y asegurarnos de que nadie está esperando por nosotros De la otra parte Tenemos un tiempo difícil de cubrirme de aquí Bueno, simplemente regresaremos Y se va a perder Clement, tiene que quedar aquí Ella es... ¿Qué es? Ella es solo una pequeña chica Tal vez debería... Puedo hacerlo, puedo hacerlo ¿Ves? No hay problema Es va a ser bien Voy a ver a los chicos en 10 minutos Solo ve a la luz En el lado del lado de él Puedo ir también Estás con el grupo Estoy bien, Ludo No me gusta esto Sí, bueno, ¿cuál es la última vez que te gustó algo, Carlos? Si algo se ocurra, te cubriré Vamos Ok Ok Ok, Carver era el George ese, ¿no? Va, suponen ellos Eh... ¿Familia? ¿Familia? Mmmño Es un mundo difícil Sin quien te confundir Sin las personas que puede confiar De todas formas Podemos decir Regére, ¿está bien? No puedo estar en el medio No puedo hacerlo No nos vamos a hacer mistakes Todos nos hemos logrado De las cosas que nos faltamos Es no mi lugar Habla de hablar Si, ¿sabes? Se sucede Si, me parece Si, nos estamos en el medio Es decir Ay... el ojito como lo tiene vamos a matarlo machetazo en la cabeza me encargo del grande está bien, yo tengo que agarrar al que está sentado creo el que está ahí tirado en el piso ok así y para allá ok 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 parece que tenemos un largo camino por delante todavía a ver qué pasa y los otros no sé por dónde habrán ido no leí va capaz que dijeron y no leí pero por el agua no sé no creo uy viene uno atrás viene un zombie por atrás cuidado dale pero si lo comemos con papas ¿qué pasa esto? tenés un machete papá déjame, déjamete a mí uy pelotudo W la cabecita que se le salió la mandíbula uy el martillo se fue con el zombie la señora la señora la S ahí va ahí va guapa ok 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 patada en el culo patada en el culo el machete otra vez otra vez otra vez en los dientes en los dientes ahí tenemos vamos vamos uy este boludo se nos va a morir ok 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 estamos bien estamos bien estamos bien uff lo hicimos bien ahí ok ok vamos a seguir y vamos a seguir ojo ya ¿Qué debería decir? Un poco perdido. ¿Perdido? ¿Eh? No te pareces como malditos. ¿Estás malditos? No hay ofensa o algo, pero sabes como es aquí. ¿Este es que Glenn? El chino, ¿no es? Ah, no. Empecé a que era el chino. Tal vez. ¿No? No, quiero decir, muchas personas vienen aquí. No sé. Tengo que decir, ustedes parecen como mierda. Si necesitas comida, tengo algunas cosas en esa estación. ¿Qué pasa? No. No, no, no. Él está con nosotros. ¡Nick! ¡No! 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 Supongo que si, por más que lo hubiese intentado perder, lo mataba igual. En toda la jugular. Al menos me dejó el arma, ¿no? Che, es un pelotudo este, Nick. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Te dije que no se dispara. ¿Qué? ¿Quién era ese chico? ¿Por qué no esperaste por un señal? ¿Por qué disparaste? Llegué una arma a mí. ¡Verdad, Nick! Te dije que no se dispara. ¿Cómo suponía escucharte? Me dio un golpe claro. Ese golpe se salió por miles. Tenemos que salir de esta pared. ¡Vamos! Dejó el arma al otro, por lo menos, antes de caerse. Bueno, a ver, la comida no la podemos quedar para nosotros ahora. ¡Punto de control! Y acá voy a dejar el video. Ok, pasó un poquito más de 30 minutos. Así que, bueno, nada. La verdad que tenía bastante ganas de volver a grabar. Tenía ganas de grabar bastante The Walking Dead. Así que ahora voy a ver si puedo hacer el siguiente episodio. Lo grabo ahora. Y si no, lo grabaré mañana. Así que, bueno, nada. Espero que te haya gustado. Like, cualquier comentario se agradece. Te dejo la lista de reproducción de la segunda temporada y de la primera temporada en la descripción. Y te dejo el capítulo anterior para que lo veas si no lo viste. Así que, bueno, espero que te haya gustado. Like, cualquier comentario se agradece. Y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y adiós.